Iris Marín, nueva defensora del pueblo, otra santista cercana a Petro, la nueva defensora del pueblo, Iris Marín, se hizo elegir con el respaldo del Partido Conservador, la U, el Partido Liberal y el Pacto Histórico, pese a que el partido de gobierno se dividió entre las tres ternadas por Petro. Marín, sin duda, se convirtió en la candidata menos radical y la que terminó uniendo a distintos sectores tradicionales. Fue directora técnica de reparación y subdirectora de la unidad de víctimas en el gobierno de Juan Manuel Santos. Su jefe fue Paula Gaviria Betancourt, quien hoy es directora de COMPASS, la fundación del Nobel. La nueva defensora es cercana al ministro Juan Fernando Cristo y no conoce personalmente a Petro. Otra santista cercana al presidente.